www.fema.org ya casi terminamos ya tenemos el ya tenemos el como se llama el carbón ya esta casi en su punto ya con este frillito no hombre va a quedar aquello no hombre mi amigo y que es lo que hizo primero para prepararlo esta es la receta del tío George eso muy bien ya esto es lo ultimo ya lo mas vamos a dejar que se concentre tantito que descanse tantito ahi y ahorita lo vamos a echar aqui en esta esta es la jaula donde va a ir el aqui lo vamos a poner mira aqui adentro si cabe bien y luego ya lo llevamos alla al carbón una gran fiesta en forma industrial no no pues nos lo merecemos somos pocos pero ah como gritamos aqui que bueno bueno ya los problemas ya que este bien asadito y toda la cosa mejor que el niño es un bonito nombre mejor que el niño porque es un bonito Ya en este momento lo están rajando Ya estamos listos para mandarlo al cocimento En pleno juego Ya le damos media vuelta Ahí va la media vuelta Media vuelta Espérate, espérate Yo lo creí más Así sí Ahí está Ya estaba quemando Ya estaba quemando Es que tiene que tener la piel Y hay uno que no tiene piel Estamos grabando para la cadena internacional Caracol RCN Y no por qué le echaron Deberíamos haber echado este Mantequilla Y se nos olvidó Rosales, Cárdenas y Asociados Para ser el primero La Manela Alhambra Es todo un éxito Entonces para la otra se le pone mantequilla así a todo para que no se pegue Desde el cielo Una hermosa mañana La Guadalupana La Guadalupana La Guadalupana Vino al Tepeyá Aquí tenemos al Chef Pepín Con su máscara Tomando las mismas precauciones Listo Listo Bellísimo Me chupo el al dedo y huye acá No, 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 no chupé Y la máscara, Lupe Y el aquí ya cayó Aquí está, ándale Ándale Como queda doradito Se queda pegadito Ándale Espérate Ándale Es que esa clase de YouTube Para que no se pegara No te la dieron No la viste Es que ellos lo hicieron así El Campinano ¿Dónde pusimos esto? No No, 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 no No, no, no Aquí hay una de mi ayudante Ahí Esa sí Tenemos que sacarla Ya no quería salir De allá de su cocina No sé por qué Entonces, ¿qué está preparando? Ahorita la Estamos preparando Este se llama Salsita de Uña De uña Chilito de uña Y esta es la otra La que va Ch, ch, ch ¿Eh? De estas te voy y vengo Invítale a A doña Silvia Que se venga Y a don Cuco Tres pescadotes Tres pescadotes Dele Pues el pescado Hace milagros Le piqué los chilitos De jalapeños A ver qué tal Queda Una frisca de sal Este es sal De colima Aquí no sirve cualquier sal Pura sal de colima ¿Eh? Yo me quedé Ida viendo Y ya Me olvidé Silvia me está platicando Antes Y me quedé bien Y se me olvidó Que tengo a mi hermana En el teléfono Ok, ahí te llevo Un pedazo pues Ahí está Que venga No, te duele Tengo un rato Si no lo olvidamos No, te duele